bienvenidos amigos y amigas de sport training center fenómenos y fenómenas de camino a las grandes ligas ya tú sabes quién soy una vez más traigo vídeos para ti y el de hoy es clave porque se relaciona a lo que limita tu sueño que es la primera evaluación en cualquier trayado de un jugador de posición las 60 yardas hablaremos del caucho del trineo del paracaídas de los chalecos de las pesitas en los tobillos vamos a hablar de sus ventajas sus desventajas y consideraciones y qué es lo primero que tienes que hacer pues suscríbete en este canal de youtube porque aquí siempre va a estar compartiendo información que es valiosa para ti para tu pelotero para tu hijo para tu sueño de llegar a donde camino a las grandes ligas fenómeno así que suscríbete en este canal dale a la campanita dispara todas las notificaciones que tengas y así podrás seguirme compartir este vídeo y me hará un poco más feliz el día de hoy pasemos de una vez al conocimiento que es la clave del éxito hablemos del caucho las consideraciones del caucho pues aquí las tenemos en una tabla que dice distancia desancada posiblemente la persona con el caucho va a modificar su distancia desancada cómo vas a saber si esto está sucediendo o no grábalo corriendo normal sus 60 yardas o corriendo normal en 20 metros y luego le pones el caucho pesa el caucho pesa el pelotero para que tengas una idea de lo que está cargando el pelotero en función de esa fuerza relativa ese peso relativo cuánto representa este caucho para ese pelotero y vas a ver la velocidad él que realizó en 20 metros en 60 yardas sin caucho y la que realizó con caucho y también más de una referencia de pérdida de velocidad que es la siguiente consideración cuál es la pérdida le está corriendo el caucho a qué porcentaje de su velocidad eso necesita saberlo para saber planificar saber si la modificación de la técnica de carrera es mucha normalmente se ha investigado que con esto se inclina un poco más el tronco a veces el tiempo de pisada es mucho más largo la zancada un poco más corta aunque está ganando fuerza pero tiempos de pisada largo zancada un poco más corta es contrario lo que se busca así que ojo con esto la resistencia es diagonal nosotros corremos y nuestro peso es nuestra resistencia en este caso la resistencia diagonal es una consideración que debes tener el peso es fijo yo tengo un caucho pesa eso y yo no puedo modificar ese peso a menos que le ponga piedra y un montón de cosas pero siento que no no es una planificación científica de saber qué porcentaje puedo agregar o no hacerlo así es bastante rudimentario da sus resultados pero no es mi mejor opción y cuando estás corriendo dependiendo de la superficie este estadio está bonito pero en la superficie se puede despegar del piso este caucho y brincando como loco por todos lados como un conejo eso es una desventaja también para mí pero bueno si no hay otra cosa usemos el caucho ahora bien estas consideraciones tómalas en cuenta porque si le pones un caucho de este tamaño con este peso a un niño de 20 kilos de 40 de 50 60 70 80 kilos la cosa cambia el efecto cambia tienes que modificar el tiempo de trabajo las distancias y el tiempo de descanso para que tu objetivo de velocidad se mantenga pasamos al trineo al trineo que vamos a hacer con el trineo parecido al caucho vamos a tener que considerar la distancia de la zancada ese porcentaje de pérdida de la velocidad y la modificación de la técnica de carrera que tanto me modifica el jugador la técnica de carrera cuando corre con implemento cuando corre sin implemento normalmente va a haber inclinación del tronco y va a haber algunos ajustes en la técnica pero que tanto me modifica la técnica al corredor la resistencia al igual que el caucho es diagonal depende mucho de la fricción de la superficie hay trineos que son de estas características y trineos que son una plancha completa y la estabilidad del trineo va a depender de la superficie en la cual estés desplazando el trineo si es en grama si en tierra si hay piedras si no hay piedras esto inclusive puede hacer que hasta el trineo se voltee una de las ventajas para mí ideal del trineo es que tú puedes colocar los discos de los pesos que tú has planificado eso significa que tú vas a conectar con las ciencias aplicadas o con la ciencia aplicada al deporte ya dije la ascensa las ciencias aplicadas al deporte porque porque si este jugador me pesa 70 kilos yo puedo planificar un porcentaje de peso porque tengo los discos porque los discos me permiten eso un caucho con piedra no así que el trineo y caucho me quedo con el trineo y para mí ideal la diferencia poner tanto el caucho o el trineo en la cintura en el pecho es mayor activación de la zona media pero en ambos casos pues estaba está bien no hay problema con eso pasamos al siguiente implemento el plimento es el paracaídas entre los tres es el que menos me gusta tenía para caer de los regales de hecho por ahí mi canal de youtube en los vídeos viejos cuando yo empezando en el profesional tengo vídeos con paracaídas los regalé no me gustan por qué porque depende mucho de la velocidad del deportista depende de la dirección del viento si la resistencia es completamente horizontal y a veces no es como correr 60 yardas en contra del viento normalmente no se hace entonces si vas a entrenar como no se hace en las 60 yardas pues tú dices bueno no no me gusta en realidad no me gusta hay gente que sí pero a mí no me gusta siento que la resistencia es una variable muy dependiente de elementos que tú no controlas igualmente como otros implementos vas a tomar en cuenta la distancia a la sancaja porcentaje perdida la velocidad y la modificación técnica de carrera si el deportista imprime más velocidad que para que se llena más de aire al llenarse más de aire te hace más resistencia velocidad baja la velocidad esto pierde aire pierde resistencia es básicamente esa la razón por la cual no me gusta el paracaídas sin embargo mucha gente le gusta para mí ahorita es un espectáculo más que un trabajo científico de ciencias aplicadas al deporte y vamos al último implemento que es el chaleco o las pesas en los tobillos a veces usas dos o a veces excusa uno de ellos dependiendo de lo que tengas a la mano para mí son ideales yo los utilizo no para trotar las pesitas yo lo utilizaría para hacer sprint igualmente esto esto veo gente cruza para trote no lo recomiendo para trote esto es para ganar velocidad fuerza específica en los músculos específicos de la técnica de carrera o músculo específico de la carrera en este caso el sprint y tiene que ver que al igual que el caucho baja tienes que conocer el peso del atleta para saber cuál es el peso relativo si esto pesa el 10 por ciento del peso del jugador el 20 por ciento del peso del jugador cuánto pesa esto en función del peso del atleta al igual que todo implemento cuando tú entrenes velocidad resistida tienes que saber la pérdida de velocidad los autores recomiendan que si baja el 100 por ciento su pérdida no sea mayor al 10 por ciento es decir que si tú corres 7 segundos 60 yardas saca el 10 por ciento de 7 segundos que sólo veremos una forma más adelante pues no es tan sencillo y a ese 10 por ciento es el tiempo que puedes hacer con un peso adicional con un peso extra ok va a haber modificación a técnica de carrera pero muy poca porque esto tiene una ventaja a diferencia del trineo y del caucho y el paracaídas que la resistencia es completamente vertical al igual que nuestro peso corporal cuando tú corres tu resistencia es tu cuerpo el cuerpo su peso va en dirección vertical por lo tanto esto refuerza es como que tengamos tejido adiposo no esto es un peso muerto no te suman la contracción muscular pero pesa luego cuando te quitas esto evidentemente te sientes mucho más ligero y te sientes que puedes desplazarte mucho más rápido la una consideración de esto es la fijación al cuerpo a veces esto no queda bien fijo porque no hay la talla para la persona tiene las piernas muy flaquitas o tiene el tronco muy flaquito esto no tiene la cinta suficiente para ajustarlo y apretarlo bien y es una limitante y la variabilidad el peso es que si varía esto le puedes sacar las barritas de los pesos y modificar los pesos pero hay unos que vienen con peso fijo eso es clave conocerlo y como te he dicho durante todo este proceso es importante tomar los tiempos obtener un registro de los tiempos al natural del jugador tomar un registro de los tiempos con la sobrecarga y en función de eso conocer qué va a pasar con ese jugador si en algún punto él necesita bajar la carga subir la carga la intensidad de esa velocidad si vas a correr al 100% al 70 por ciento 80 por ciento cómo se hacen esos cálculos de la velocidad te lo voy a mostrar yo lo dejaba única y exclusivamente para los cursos personalizados los cursos colectivos de academia pero lo ha sacado por acá por youtube eso no está en los libros eso hay que sacarlo con unas cuentas matemáticas pero si tú lo sabes perfecto te invito a que dejes tus comentarios en este vídeo que prefieres tú si el chale o si el primero si el paracaídas qué es lo que tú prefieres y por qué y hagamos un pequeño levantar en este canal de youtube que es tu canal para ti para la preparación física del pero te lo que sueña llegar a las grandes ligas te voy a dejar un vídeo o un par de vídeos para que sigas conectado acá con tu canal de preparación física el único que comparte lo que no sale en los libros lo que no te dice nadie y lo que te da única y precisamente la experiencia de haber trabajado con mi voz profesional de tener una escuela de preparación física con más de 250 niños atendidos y de haber estudiado ciencia aplicada al deporte nos vemos fenómeno